Saludos desde Miami, una hora interactiva significa que si me está viendo cuando está produciéndose por primera vez esta emisión, usted puede conversar y no quedarse callada, callado, sino usar nuestras segundas y terceras pantallas, arroba cala, arroba cala CNN en Twitter, y también con esas claves nos encuentra en nuestra comunidad de Facebook. Es un tema donde quisiéramos tener sus preguntas, porque vamos a tener a personas que están sumamente capacitadas para despejar nuestras dudas. Y bueno, justamente estamos hablando del tema de la identidad de las personas transgéneros, porque el pasado 13 de este mes de agosto, el estado de California se convirtió en el primero de Estados Unidos en pasar una reforma de ley para proteger los derechos de los niños transgéneros estudiantes de las escuelas públicas, lo que significa que en todas las instituciones educativas de California, los niños transgéneros podrán elegir qué baños, escuche bien, qué baños y qué vestuarios usar, gracias a esta ley firmada por el gobernador Jerry Brown. También tendrán el derecho de elegir a qué equipos deportivos pertenecer, si al de los hombres o al de las mujeres, según su identidad de género. De esta forma, no se sentirán rechazados o discriminados por quienes realmente son. En lo personal, pienso que esta decisión es una gran enseñanza para todos. Debemos defender la tolerancia a nivel mundial y no es primera vez que nuestro programa se dedica a este tipo de temas. No es posible que sigamos rechazando, discriminando a otros por su grupo étnico, por su color de piel o simplemente porque hayan personas que son diferentes. Yo diría que somos diferentes porque es que nadie es igual a otro en algún aspecto o en alguna forma de ser. Todos tenemos cabida en este mundo el respeto y sobre todo le pido a nuestra audiencia, que va a opinar a través de Twitter y Facebook, el respeto a uno mismo comienza con el respeto ajeno. Hoy les hago este llamado. Defendamos la tolerancia para hacer de nuestro mundo un mejor sitio. Espero que otros estados de este país sigan el ejemplo que nos ha dado California al proteger la niñez. Y yo le pregunto, ¿es usted una persona tolerante? Piénsalo bien. ¿Qué piensa usted sobre las personas transgénero? Si fuera su hijo o hija, ¿lo aceptaría? ¿La aceptaría? Quédese pensando y si quiere me puede responder en arroba cala, arroba cala CNN. Quiero dar la bienvenida a Jessica Alamo, una mujer transgénero. Jessica, como dije, nació siendo varón en un hogar de padres cubanos y como ella misma lo define, creció como un típico muchacho latino. Jessica, toda una mujer, bienvenida al programa. ¿Cómo estás? Buenas noches. Un gusto tenerte en cala. Gracias por tenerme. Yo sé que has estado por los últimos años en muchos programas, incluyendo el programa que sirvió de inspiración para este, que fue Larry King por 25 años en CNN en inglés. Antes de entrar en tu historia, que además es... Yo leo tu testimonio, veo tus entrevistas anteriores y me quedo diciendo simplemente, wow, por respeto a la valentía que tienes para contarle y convertirte en un activista. Antes de esto, tu impresión sobre lo que ha sucedido en California, Jessica. Bueno, qué importante es eso, para tener esa libertad, para poder estar donde tú quisieras estar. Imagínate si eres un varón y te dicen, no puedes usar el baño del varón. You know, es importante. Yo, creciendo, si yo tenía algo así, a lo mejor yo tenía el orgullo para decirle a mis padres más joven. Yo no podía, cuando yo era joven, a decir a mis padres que yo sentía diferente, que yo quería estar en otro baño diferente, porque en los baños de los niños yo no me sentía bien. ¿A qué edad te diste cuenta que tú tenías, digamos, sentimientos, sensaciones diferentes a los otros niños a tu alrededor? Sobre todo, a los niños varones. Sí. Bueno, yo estuve criado en una familia cubana y en mi familia hubo cosas que niños hacen, hubo cosas que niños hacen. Los niños no lloran, los niños juegan pelota, las niñas se quedan en la casa con la mamá, arreglan la casa, cocina. Los estereotípicos que en muchas de las comunidades hispanas y latinas le creen a los hijos, ¿verdad? Yo, desde los tres, cuatro años, yo sabía que algo era diferente, que yo pensaba diferente. No es porque mis padres me pusieron en un vestido o me dijeron que yo era una hembra. No, al contrario, siempre me dijeron, tú eres un niño, tú eres un varón, tienes que portarte como varón. Los varones no lloran, no lloran. Y difícil para mí. So, yo escondía lo que yo me sentía por dentro. Pero, ¿qué sentías tú con tan corta edad? Porque, claro, cuando uno habla, por ejemplo, ¿verdad?, del tema de la homosexualidad, muchas personas piensan que esto a una cortísima edad, de tres o cuatro años todavía, no hay una identidad de género en un niño. Bueno, la homosexualidad es diferente desde que se siente como género. Exacto. Ok. So, yo, bueno, desde pequeño, nadie te... ¿Cómo se dice? Por dentro ya sabes si tú eres varón o hembra, ¿verdad? Nadie te tiene que explicar eso. Eso, con la naturaleza, entiendes eso. Y yo, en mi entendimiento de eso, mientras que yo tenía cuerpo como un niño, en mi mente, en mi corazón, yo sentía diferente. Cuando yo vi a las otras niñas, a las otras hembras, yo quería ser como ellos. Ah. So, para mí era profundo, pero no podía comunicar eso porque, a comunicar eso, mis padres no me aceptaron. ¿Cuándo por primera vez tú te atreves a decirle este tema a tus padres? Desde los tres, cuatro, cinco años, estuve escondiendo esto, poniéndome las vestiduras de niña, jugando con dolls y... Yo, ya al fin, como a los doce años, trece años... ¿A quién se lo dices primero? Primero, mi mamá. Pero, lo que pasó es que yo por la noche, es cuando yo, cuando todo el mundo estaba durmiendo, es por la noche donde yo me vestía, donde yo me afectaba las piernas, donde me arreglaba las cejas. Bueno, mi mamá me dijo una historia cuando yo estaba creciendo, que yo quería crecer mi pelo largo, pero ella no me dejara. Y yo, llorando y dando batalla, ahí me parvaron para cortarme el pelo. Yo no quería cortarme el pelo porque yo, en ese tiempo se le expliqué a mi mamá, ah, porque los otros niños tienen pelo largo, mira los virus, mira los artistas. Claro, te excusaste, usaste la excusa de la moda. De la moda de ese tiempo, pero mi mamá, cuando tú tienes la edad donde tú puedes decidir eso, te dejó crecer el pelo, pero ahora te tiene que cortar. Bueno, yo por la noche después, cuando todo el mundo estaba durmiendo, es donde yo me arreglaba, me puse en el baño a ver cómo yo me lucía, miraba los programas de televisora, a ver cómo las niñas se ponieron la ropa, cómo se vistieron, cómo se portaron. Y ahí es donde aprendí. Una de esas noches, como las dos o tres de la mañana, mi mamá sale del cuarto y me ve en la sala. Cuando yo vi a mi mamá saliendo del cuarto, yendo a mí, yo corrí al cuarto tan rápido que yo me pensaba que, ay, ella me vio en un vestido, oh my God, no sé qué voy a hacer. Me escondí, me quité la ropa que tenía puesto, me escondí en la cama, y mi mamá entró al cuarto. En ese momento, ella no me vio, pero yo en mi mente pensaba, ella me vio, ella me vio. Yo tenía 12, 13 años en este momento, pero algo por dentro me dijo, tengo que decir la verdad. Ya, ya, estoy escondiendo esto mucho tiempo. Mi mamá me ama, ella me ama y ella me va a aceptar. Vamos a ver, le voy a explicar a ella lo que yo siento. En ese momento, mi mamá me pregunta, ah, tiene fiebre, está bien, te vi en el baño, saliendo al baño, te sientes bien, you know, pues le dice mi mamá, bueno, mami, te tengo que decir algo. Yo me recuerdo la cara de mi mamá. Es 12 años. ¿Cuántas historias tú puedes decir que tú te recuerdas cuando tenías 12 años? Para mí es como ayer. Claro. Como me pasó ayer, hablando con ella. Hasta mi mamá no se recuerda esta conversación. Y se le dije, mami, mami, tú sabes que por la noche lloro al Señor, a Dios que me cambia y que me hace una niña y que cuando me despierto mañana que todo el mundo se olvida que yo era un varón y que yo soy una hembra. ¿Qué dijo tu mamá? ¿Qué hizo? Bueno, mi mamá en ese momento me dijo, yo tuve un hijo y no una hija. Es mal que tú pienses así. No es normal. Tienes que quitarte esto de la mente. Tienes que jugar más deporte. Vamos a cortarte el pelo. Encuéntrate una mujer y quítate de eso de la mente. Y desde niño, como varón, ¿te sentías atraído en ese momento por las niñas sexualmente? O sea, había sexo. Sexualmente siempre iba a tener atracción. Exactamente. Yo nunca era un hombre homosexual. En mi mente, yo pensaba, mientras que yo tenía un cuerpo de hombre, en mi mente, en mi corazón, la atracción que yo tenía a la mujer era como una mujer, pero en mi cuerpo de hombre. Claro. So, diferente la cosa. So, bueno, cuando mi mamá me dijo eso, ya yo sabía, bueno, ella no me va a aceptar. En mi mente yo me estaba pensando, ella no me ama, ella no me acepta. O sea, yo todo lo negativo que yo podía pensar sobre lo que ella me dijo, bueno, lo tengo que esconder mejor entonces. Claro. ¿Y tu papá en algún momento lo supo? Él lo supo también. Lo que, ahora que me doy cuenta, es que en ese momento, era 1983, 1984, un programa como este, hablando sobre este tema, no existía. Ni el internet existía, existía. Exacto. So, ella no sabía. El estatístico es, en este momento, 50% de los niños que no toman la aceptación por ser transgénero por sus familias, tratan de suicidarse. Suicidarse, claro. 50%. Es como pensar el divorcio. Uno de los dos personas están divorciados. Uno de los dos transgénero, a un tiempo, ha pensado a su suicidio. ¿Te pasó por la mente el suicidio a ti? ¿Sabe? Creo que sí. Sí. Pero yo nunca tenía el poder para hacerlo. Es que para mí, en ese momento, mi mamá no me rechazó al botarme al calle. Ella solamente me dijo, es mal. Porque el entendimiento de ella, era, si yo soy así, ¿qué van a decir las personas allá afuera? Por supuesto. ¿Y qué me van a hacer a mí? Tus papás pensaron que eras homosexual. Sí. Y que hasta ahí terminaba la historia, ¿no? Sí, sí. Bueno, estuvieron bien pensando que eras homosexual. Pero no como los homosexuales, como yo pensaba. Yo soy lesbiana ahora sola. Yo no tenía la atracción a los hombres. Yo tenía la atracción a las mujeres. Claro. Cuando Jessica dice que es lesbiana, se está refiriendo a que en su vida de varón, le gustaban las mujeres. Y luego, cuando hiciste todo el proceso de reasignación de sexo, te siguieron gustando las mujeres, siendo tú ya una mujer. Sí. Con todas las propiedades. Era un tiempito ahí donde yo salí con varios hombres a ver si eso era algo que yo quería. Llama eso mi college face. Pero... Ah, después de la operación del cambio. Yo traté de estar con hombres, pero ahí en ese momento es donde yo descubrí, no, es que la atracción yo tengo no es para hombres, era para mujeres. Ahora, tú llegaste a estar todavía sin el cambio, ¿verdad? La reasignación de sexo. Siendo hombre, llegaste a casarte y tener tus hijos. Los hijos. Ya a los 19 años yo tenía un hijo. Un día, pero los 21, tenía dos. Y después ya, cuando tenía 23, me hice ministro de iglesia. Tratando de quitar eso de mi mente, que yo era atrapado en este cuerpo mal. ¿Cuándo decides entonces, después de todo esto que nos has contado, que finalmente, costara lo que costara, tú tenías que hacer la operación de reasignación de sexo? Bueno, a los 25 años donde yo hice la decisión, bueno, tengo que tratar de hacer lo mejor persona que yo puedo ser. Y en mi corazón yo sentía que tenía que hacer este cambio para cambiar de hombre a mujer. Y también estaba preguntando a ver si Dios me aceptara así. ¿Y no? Porque Dios no hace, God doesn't make mistakes. Él no hace errores. Bueno, no hizo error conmigo porque yo soy como yo soy. Él me ve como yo soy ahora. Y difícil para mí para hacer esa decisión porque yo no quería que mis hijos tenían una vida dura. Claro. Por mí. Porque ya en este momento tienes dos hijos y estabas casado con una mujer. O sea que cuando tomas esta decisión le tienes que informar a tu esposa de que te vas a hacer el cambio de sexo o te separas primero. Pero antes, ya yo me separé en ese momento. Yo me separé de mi esposa a los 23 años, 24. Ya después de un año de divorcio, I had nothing to lose. ¿Por qué? No tenías nada que perder. Nada que perder. Bueno, tus hijos. Mis hijos. Claro. Así. So, pero, yo pensaba, si yo quiero ser un padre mejor para mis hijos, me tengo que arreglar a mí primero. Si yo era alcohólico, tendría que aceptar que soy alcohólico y, como se dice, y no tomar para ser mejor padre, ¿verdad? Tengo que trabajar en mí primero para ser mejor padre para mis hijos. Eso es lo que he estado pensando. Para ser mejor padre, tengo que, finally, arreglar lo que yo me siento por dentro. Claro. Pero, Jessica, hay algo muy interesante y yo quiero que tú me hables honestamente. ¿Fue duro? Porque tú dices que te hiciste el cambio de reasignación de sexo y, me imagino que pensaste, bueno, ahora ya soy mujer, voy con los hombres. Y trataste este college face del que me hablas. ¿Fue duro aceptar incluso, cuando te haces el cambio de sexo, que te seguían gustando las mujeres y que no te iban a gustar los hombres? Sí. ¿Fue duro eso? Era difícil. Duro, un poquito. Pero más difícil, porque en la comunidad homosexual no me aceptaron tampoco. O sea, que no tenías lugar en ninguna parte. Cuando yo salía con las lesbianas, porque yo tenía un pene entre mis piernas, es una que quieren estar conmigo sexualmente. Y ahí es donde yo tenía mucha dificultad de salir con pareja. Uh-huh. So, bien difícil. Vamos a continuar con el testimonio de Jessica. Se nos van a sumar dos expertos, un psicoterapeuta y también un doctor que justamente está especializado en este tipo de operaciones de reasignación de sexo. Espero las preguntas, comentarios, dudas que ustedes tengan, arroba cala, arroba cala cnn en Twitter y también con esas claves en Facebook. Jessica, gracias por estar con nosotros y continuar. Gracias. Vamos a hablar del trabajo que haces como activista. Quiero saber a qué te dedicas, cómo te ganas la vida hoy por hoy. Todo eso cuando regresemos, usted no se nos vaya. Volvemos con esta hora interactiva de Cala. Sigue a Cala en Facebook y también en Twitter. Cala en Facebook y también en Twitter.